que alegría verlos hoy que alegría imagínense cómo está el cielo cómo está el señor y sus ángeles y bueno ya está aquí con nosotros gracias señor por tu espíritu que está en nosotros que hoy bueno se alegra hoy la siguiente canción pues habla de un dios de nuestro dios que es un dios que cumple sus promesas es un dios de lo posible esa promesa que dio abraham que abraham por haber creído les fue contado por justicia ahora quienes son los justos levante la mano los justos los que han sido justificados por la sangre de cristo y vivimos bajo esa gracia y el señor renueva sus misericordias cada mañana sí o no amén gracias padre cantémosle al señor exaltemos su nombre porque es un dios de lo posible ven gracias Dios te habla, eres Dios que cumplirá Cada pacto hasta el final Una y otra vez te has mostrado fiel Y lo volverás a hacer Though the storms may come and the winds may blow I'll remain steadfast And let my God learn when you speak our word It will come to pass Praise your faithfulness to me Praise your faithfulness to me From the rising sun to the setting Saying I will praise your name Great is your faithfulness to me Oh, 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 oh. Thanks. Jesus, my love, thank you. The world will pass out Pero Tu Palabra permanecerá Y Tu Historia testificará que eres la verdad A pesar de la fuerte tempestad firme estaré Y aprenderá de este corazón a confiar en Él Grande es Tu fidelidad hacia mí Grande es Tu fidelidad hacia mí De la amanecer a la noche yo te alabaré Grande es Tu fidelidad hacia mí Oh, el Señor es nuestro Dios Por Tu confianza estamos del lado ganador Jesús es todopoderoso Amén 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 En amanecer a la noche, Señor, ganadare From the rising sun to the setting, say, I will praise Your name From the rising sun to the setting, say, I will praise Your name Great is Your faithfulness to me Great is Your faithfulness to me From the rising sun to the setting, say, I will praise Your name Great is Your faithfulness to me Great is yours Hello